En esta diapositiva nos están mostrando de dónde proviene la acetil-CoA, los equivalentes reducidos en la forma de NADPH para la lipogénesis y los mecanismos de regulación de la lipogénesis que principalmente se hace por la regulación de la actividad y de la cantidad de la enzima acetil-CoA carboxilasa. Entonces nos dice que en estados de posteriores a la alimentación entonces aumenta la concentración de glucosa en sangre, la glucosa entra a las células a través de la glicólisis se convierte en piruvato, el piruvato ingresa a la mitocondria gracias al gradiente de protones generado por la cadena respiratoria, una vez el piruvato está dentro de la mitocondria por acción de la piruvato de ciruginasa se convierte en acetil-CoA, la acetil-CoA se condensa junto con el oxalacetato por acción de la citrato sintasa. Este citrato no tiene un transportador de ácidos carboxílicos que lo intercambia, antipórter, que lo intercambia por malato, entonces el citrato sale de la mitocondria en el citosol junto con ATP y coenzima A en una reacción catalizada por la ATP citrato-liaza, entonces lo convierte en óxaloacetato y en acetil-CoA, la acetil-CoA que por la acción de la acetil-CoA carboxilasa, entonces con hidrólisis de ATP y de CO2 lo convierte en malonil-CoA, malonil-CoA que posteriormente en reacciones catalizadas por la ácido graso sintasa lo convierte en ácido palmítico o palmitato con el consumo de equivalentes reducidos en la forma de NADPH. Ahora, ¿de dónde provienen los NADPH? Entonces nos dicen que la principal fuente en nosotros en los humanos es el ciclo de las pentosas fosfato que se encuentran en el citosol, entonces es un mecanismo de oxidación de la glucosa C-fosfato produciendo por ejemplo ribosa y produciendo estos equivalentes, entonces en el ciclo de las pentosas el NADP se convierte en NADPH que es la principal fuente de la ácido graso sintasa, nos dicen en el libro que para las dos reacciones de reducción, para la reducción del cetoacil, para producir hidroxiazil y en la reacción en la cual el enoil se convierte en ácido graso saturado, entonces en esas dos reacciones de las catalizadas por la ácido graso sintasa se consume el NADPH. Nos dicen también que al salir el citrato, el citrato también se puede convertir en isocitrato y en una reacción catalizada por la isocitrato de cirrogenasa que convierte el isocitrato en alfa-acetoglutarato, ahí también se producen NADPH que también sirve de fuente de NADPH para la ácido graso sintasa y entonces nos dicen también que después de la reacción catalizada por la ATP citrato liasa que nos convierte el citrato en acetil-CoA para la síntesis de ácido graso y en oxaloacetato, el oxaloacetato se convierte en malato buraco, en una reacción catalizada por la malato deshidrogenasa, en el cual el NADPH se convierte en NAD y los electrones del NADPH pasan al malato y que posteriormente este malato por la reacción catalizada por la enzima málica produce la descarboxilación de este malato convirtiéndolo en piruato, entonces nos dicen que estas reacciones, entonces bueno y la enzima málica nos produce NADPH que también va a ser utilizada por las oxidaciones de reducción del ácido graso sintasa, entonces nos dicen que estas reacciones hay una transferencia de electrones desde el NADH citosólico hacia el NADPH para la síntesis de ácidos grasos, nos dicen que ese piruvato que se produce después de la reacción catalizada por la enzima málica, ese piruvato nuevamente puede ingresar a la mitocondria nuevamente por la piruvato deshidrogenasa, se puede convertir en acetil-CoA, se condensa con oxaloacetato, produce más citrato para continuar la liberación del citrato de la mitocondria al citosol para producir más acetil-CoA y más sustratos para la síntesis de ácidos grasos, particularmente el ácido palmírico. En esta parte de la diapositiva entonces nos están notando la regulación de la enzima acetil-CoA carbosquilasa, entonces nos dicen que en el citosol la enzima está en forma dimérica inactiva, que por la salida de citrato y la acumulación del citrato dentro del citosol, el citrato induce la polimerización de estos dímeros en polímeros que miden millones de kilo de altos y que este polímero es una forma activa de la enzima, entonces esta forma activa es la que cataliza la síntesis de malonil-CoA a partir de acetil-CoA por la carboxilación de la acetil-CoA y el malonil-CoA junto con acetil-CoA, entonces sirven de sustrato para la síntesis de ácidos grasos. Nos dicen además que una vez se producen estos ácidos grasos, el palmitoil-CoA, este mismo inactivación por retroalimentación induce la fosforilación y despolimerización y por lo tanto inactivación de la acetil-CoA carboxilasa, entonces el mismo ácido graso y el mismo ácido graso, los mismos ácidos grasos inhiben el transportador de citratos desde la mitocondria hacia el citosol, el transportador de tricarboxilatos, ácidos tricarboxílicos como el citrato y también nos dicen que los ácidos grasos como el palmitoil-CoA también son inhibidores de la piruvato de citroganasa, si se inhibe la piruvato de citroganasa, el piruvato no se puede convertir en acetil-CoA, la acetil-CoA no se puede convertir en citrato y el citrato no se puede liberar al citosol para que de intermediarios para la síntesis de ácidos grasos. En esta parte de la diapositiva entonces también nos están mostrando cómo la insulina y el glucagón nos llevan a la activación o a la inactivación de la enzima acetil-CoA carboxilasa. Bueno, nos dicen que la insulina y el glucagón además de esta regulación por fosforilación de la acetil-CoA carboxilasa, entonces también en condiciones de alimentación pues se incrementan los niveles de glucosa y por lo tanto los niveles de insulina y la insulina induce la expresión tanto de la acetil-CoA carboxilasa como de la ácido graso sintasa. Entonces a una mayor cantidad de las dos enzimas de la acetil-CoA carboxilasa y de la ácido graso sintasa pues estimula la lipogénesis y lo contrario lo hace el glucagón. En ayuno hay hipoglicemia, se induce la liberación del glucagón y el glucagón a través de inhibición de la expresión genética se disminuye la cantidad de acetil-CoA carboxilasa y de ácido graso sintetasa por lo tanto también disminuye la lipogénesis. Entonces aquí nos dicen la regulación es de la fosforilación o desfosforilación de la acetil-CoA carboxilasa. Entonces nos dicen si la acetil-CoA carboxilasa está fosforilada, está inactiva. Si está desfosforilada, está activa. Entonces ¿quién fosforila a la acetil-CoA carboxilasa? Entonces una quinasa dependiente de AMP. Si la quinasa dependiente de AMP está activa es porque está fosforilada. Si está fosforilada y por lo tanto activa entonces nos fosforila y nos inhibe a la acetil-CoA carboxilasa. Ahora ¿quién regula a la quinasa dependiente de AMP? Entonces la insulina introduce la desfosforilación. Entonces cuando uno está recién alimentado y está en hiperglicemia entonces se libera insulina e induce la desfosforilación de la quinasa dependiente de AMP. Entonces la quinasa dependiente de AMP está inactiva. Entonces no fosforila la acetil-CoA carboxilasa y la acetil-CoA carboxilasa está activa y por lo tanto está activa la lipogénesis. El glucagón activa la adenilatociclasa, se produce AMP cíclico, el AMP cíclico activa a la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico o proteína quinasa. La proteína quinasa a, fosforila y activa a la quinasa dependiente de AMP cíclico. Entonces esta quinasa fosforila y por lo tanto activa a la quinasa dependiente de AMP cíclico. Esta quinasa si está fosforilada, que fue fosforilada por el glucagón, está activa y por lo tanto lleva a la inactivación por fosforilación de la acetil-CoA carboxilasa. Si está inhibida la acetil-CoA carboxilasa, entonces la acetil-CoA carboxilasa no puede contribuir a la lipogénesis. Por lo tanto en ayuno, cuando hay glucagón, se activa la quinasa dependiente de AMP por fosforilación y se fosforila también la acetil-CoA carboxilasa y no habría lipogénesis. Finalmente nos dicen que la insulina también contribuye a la lipogénesis porque aumenta la entrada de glucosa a las células. La entrada de glucosa hace que haya más piruvato, más acetil-CoA, más citrato y por lo tanto haya más sustratos para la síntesis de ácidos grasos.